Ay, es una croquetilla, vacaíto. Qué graciosa. Y le hace mucha sombra. Ay, qué graciosa. Muy bien. Muy bien. Venga, anda un poquillo. Ahora que se levante. Venga, anda un poquillo. Se va por el tío. Venga, vamos. 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 Muy bien. Párate. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Qué pasa, qué pasa. Qué chica. Hola, hola. Qué chica. Hola, qué simpática. Qué simpática, eh. Mi niña. Mírala. Con su rejilla para arriba. Venga, vamos, ven. Corre. Venga, vamos. Venga, para acá. Venga, para acá. Venga, Drew, mira, mira. Ven. Se tiempo. Venga, vamos. 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 vamos a volver. Vamos a volver.